¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que por lo pronto cada que yo subo videos pues se los voy a postear por ejemplo en la pestañita de comunidad de aquí de mi canal o en Instagram que va a estar apareciendo de este lado. Entonces yo les recomiendo que me sigan por allá para que se enteren cada que subo videos nuevos por lo menos hasta que pues solucione este rollo y les empiecen a llegar notificaciones. Así que aquí les dejo mi Instagram. De este lado les voy a estar dejando mi TikTok. Me pueden seguir por allá. Subo videos más o menos seguido así que ahí se los dejo. Y en la parte de aquí abajo les voy a estar dejando mi Facebook porque todos los días tienen memes nuevos y también por ahí pues les notifico cada que pues que subo videos igualmente en Twitter. Y si gustan enviarme algún caso o cosas así tienen mi mail en la cajita de descripción junto con un código de descuento para Shein que es esta bolsita también la compré en Shein junto con mi collar también. Así que bueno un montón de cosas por descubrir están en la cajita de descripción así que ahí se los dejo y vamos ya corriendo a ver este video que está interesante. Ok así que quiero empezar este video o sea antes de que sigan viendo este video quiero que me digan en los comentarios ustedes por ejemplo si les dan opciones de que oye pues tiene que vivir un fantasma contigo en tu casa. O sea ustedes que les daría más miedo una niña fantasma o un niño fantasma o sea un pequeño fantasma un viejito o viejita fantasma o un señor o señora o sea que les daría más miedo díganme en los comentarios me da curiosidad porque muchas personas dicen que los niños no les dan miedo que les dan más miedo tipo los viejitos entonces pues bueno primero díganme eso en los comentarios y ahora sí vamos con lo siguiente. Ok en Facebook se estuvo haciendo mucho muy compartido un pues una publicación ya que en Estados Unidos aparentemente se captó por cámaras de seguridad lo que es una niña fantasma en un panteón o en un cementerio les repito de Estados Unidos y pues están las fotos si se ve como muy clarito y sinceramente obviamente todo esto puede ser puede ser fake o por lo que ustedes gusten o pero que una niña ande como que a estas horas solita en un panteón o sea porque pues no se ve nadie más dice aquí bueno en las fotos dice que son las 5.18 dudo que sea o sea puede ser de la mañana obviamente pero pues está como muy oscuro o sea a lo mejor tiene la hora mal pero si en todas dice que son las 5.18 pero bueno que les parece si leemos supuestamente lo que es la publicación y después vemos las imágenes bueno más bien en lo que yo les estoy leyendo ustedes ven las imágenes para que se vean más o menos de qué se está tratando ok aquí dice capta niña fantasma en panteón de Estados Unidos una mujer instaló una cámara para captar quienes vandalizaban la tumba de su hijo fallecido y se llevó una sorpresa como les dije pues o sea es una cámara de seguridad no es de que alguien estuviera ahí grabando en sí la historia la publicó Telemundo Y rápidamente se volvió viral pues presuntamente al revisar las grabaciones de la cámara la mujer notó una figura extraña que se parece a la de una niña frente a la tumba del joven muerto Los veladores le dijeron a la mujer que instaló las cámaras o sea que las cámaras fueron instaladas para sorprender a los maleantes que destruían y robaban las cosas de las tumbas que siempre se ve esa niña por ahí es decir que pues los cuidadores ya habían visto que algo andaba merodeando por ahí que había sido sepultada cerca de esa tumba y que la niña se llamaba Fabiola o sea que la niña estaba sepultada un poco cerca de ahí de la tumba de su hijo Dice Es decir que la madre pues de la niña fantasma la reconoció es decir que pues si anda como con su cuerpo pues físico y pues la reconocieron Su caballo rizado la manera en que vestía y sus guarachitos dijo pues la mujer la mamá de la niña Aseguró al medio citado que si se trataba de su hija y explicó que el asesino de la menor sigue profugo El hecho fue relacionado con algo sobrenatural pues se cree que el espíritu de la niña visitó la tumba de un joven el cual fue asesinado por un familiar Y que lo hizo en busca de justicia ya que ambos murieron en situaciones similares Son muchas las especulaciones surgidas tras darse a conocer el misterioso video mientras las madres de los involucrados dieron sus opiniones Te mostramos los pormenores de este caso triste espeluznante y asombroso Y bueno como ya hemos comentado en otros videos antes pues esto es natural ¿no? O sea generalmente cuando un alma se queda como atorada en este mundo es una de dos o porque tiene algo pendiente O porque murió así como que de repente y pues no tuvo chance como de saber que murió Y sobre todo pues se dice, o sea algunas personas dicen que los niños no penan que esto no es un niño O sea pues realmente es otro espíritu tomando el cuerpo de un niño Y otras personas dicen que los niños sí penan Entonces pues ahí realmente no sé pero vemos las imágenes y es que sí realmente sí se ve O sea es una niña, se le ve el cabellito largo así como que trae como una pijamita o algo así Está hasta agachada en la tumba del hijo de la señora de las cámaras Ahí vemos o sea como una imagen más abierta y vemos que hay más tumbas cerca Entonces pues sí están en un cementerio Ahí está la niña hasta en diferentes posiciones Y luego tenemos una que es como un poco más abierta, se ven más tumbas Y yo no sé ustedes pero yo veo como otra figura un poco más adelante Aquí les voy a poner un círculo de todos modos Pero sí se ve un poco más adelante como algo más No sé ustedes cómo vean esta imagen Y pues bueno obviamente los comentarios de esta publicación van de que pues sí se sienten ¿Cómo les puedo decir? Pues no identificados pero tal vez un poco conmovidos por el hecho de que es una niña Y les digo en esta otra imagen también se ve otra figura un poco más adelante Que puede ser igual un árbol pero no, se ve como alguien parado No sé ustedes cómo vean pero la niña como que sí va y viene O sea en unos está como volteado hacia su tumba y otros exactamente hacia la tumba Y pues se ve que anda caminando por ahí Ahora por lo que yo podría darle como que no mi voto de confianza Más bien que yo pensaría que fuera fake Es por... pues bueno lo voy a decir Por la entrevista de Telemundo Sí o sea como que es demasiado... Así que Telemundo aquí y allá y qué casualidad que dieron con la niña Luego luego y que ya dio entrevista y que la mujer también O sea como que las dos mamás se juntaran Y pues bueno creo que esa parte yo diría Ah ok Por otro lado pues... Pues sí está escalofriante ¿no? Que la niña ande sola Pero igual la otra figura que vemos al fondo Lejos de ser un fantasma puede ser pues alguien que sí la estaba cuidando Y que más bien pues andan ahí entre las tumbas Y pues la niña agarró cosas No tanto que sea una niña fantasma Sino que sí sea una niña viva Y pues bueno ya Telemundo ya se inventó toda la demás historia De que pues la mamá sabe qué Que estaría muy feo como que estén lucrando con Pues con la muerte así de una niña Pero bueno o sea ahora sí que todo puede ser En el mundo del entretenimiento no hay límites Así que ustedes como ven Me gustaría leer sus comentarios ¿Qué opinan de esta situación? Si vieron la publicación Si ustedes sí creen que sea una niña fantasma Así como tal como lo mencionan aquí O pues así como les digo Un caso creado por... Pues sí pues por Telemundo Y por... También es válido Lo que no está válido es tipo como que lucren de esa forma De que ya hasta poner la mamá Ay no sé qué Pero bueno ustedes díganme en los comentarios Y bueno fantasmitas espero que les haya gustado mucho este video Los quiero mucho Ya voy... Este digo con esta ropa me van a ver en otros videos Porque ahorita si me siguen en Instagram Vieron que ya tenía como mi planeación de videos Y pues voy a grabar muchos hoy Así que pues bueno Ahí se los dejo Los saludos van hasta el final Recuerden seguirme por redes Y pues ahí les estoy avisando Qué va pasando con mi situación de YouTube Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Besitos Bye Hello Perdón el sonido de fondo Los saludos de hoy son para Evie Ramírez Otro más para Maribel Ana Para Brandon Hernández Otro más para Vanessa Chan Y por último pero no menos importante Daimelys Flores Y los comentarios del emoji secreto que les doy por Instagram Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Adiós 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 Adiós